Y estamos comunicados con Graciana Peniafor, apoderada de Unidad Ciudadana. ¿Cómo estás, Graciana? Buen día. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. Bien, bien. Y ayer, estar celebrando hoy algo que se debería haber conocido hace más de dos semanas, ¿no? Y ahora con esta poca diferencia dicen, bueno, vieron que había tan poca diferencia, que en realidad era difícil decirlo ese día. Precisamente por esa poca diferencia es que deberían haber hecho dos cosas en cuanto al gobierno responsable de llevar adelante el escrutinio. La primera es seguir cargando los votos para saber el resultado. La segunda de ellas es no haber hecho la manipulación destinada a orientarla a confundir a la ciudadanía, en particular a la provincia de Buenos Aires. Nunca había ocurrido que el escrutinio definitivo devuelta el resultado. Nunca, nunca. Lo recordó muy bien Landó ayer. Claro. Que es un hombre que tiene un par de elecciones encima. Sí, 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 sí. La verdad es que es un papelón. Realmente yo creo que, con todo el estirado, te lo digo, el ministro del interior responsable de este escrutinio y los funcionarios, incluyéndolo en el Coyer, deberían estar presentando la renuncia. Porque es un papelón. Vos imaginate que esto hubiese pasado, no con las PASO, sino con la elección de senadores y diputados en efectiva. ¿Entendés que no sabríamos si entró Gladys González o Jorge Tarán hasta hoy? Claro, claro. Es tremendo. Pero además, mira, yo el único caso que me fue... Te voy a decir algo alarmante. A mí me dijeron que esto es muy fácil y que vuelva a suceder en octubre. A mí no me cabe duda porque yo estoy convencida que lo que vimos en la PASO fue el simulacro, el ensayo. Estoy casi convencida que esto fue el ensayo de una maniobra muy similar en octubre y espero que solo tenga, digo, y espero que solo la maniobra alcance la información. Yo te iba a consultar eso. Hay muchas cosas que no sabemos, Roberto. Hay mucha gente que me dice, ¿cómo es esto de que yo voté en la mesa, figuraba cero y ahora no se habló más del tema? Mirá, porque se procedió a reabrir las urnas y en muchas urnas efectivamente hubo que volver a contar los votos porque estaban mal consignados e incluso se hizo un trabajo bastante fino entre los telegramas donde se encontraron una cantidad de llores sustancialmente mayores. Esto lo decían los propios trabajadores del juzgado electoral de La Plata que pocas veces habían habido tantos problemas con los telegramas. Lo cual me permite hacer una reflexión. Esto tiene mucho que ver con los responsables del presidente de Mesa. Y en esta elección hubo muchos presidentes de Mesa nuevos. Muchos de los cuales además tienen una identificación partidaria. Dos temas aparte. Pero esto lo marcaban claramente los trabajadores del juzgado. Que había una enorme cantidad de telegramas mal consignados y con errores. Lo que pasa es que una tarea de fiscalización actúa, la pena que sea tremenda. Pero además te voy a decir un reclamo que a mí me parece que todas las fuerzas políticas tenemos que hacer. Nos tienen que dejar auditar el software. ¿Cómo puede ser este software que permite el ingreso con errores de telegramas? Claro. O cargar cero. O que los números no te coincidan. Tenemos que poder auditar este software. Es insólito. El software no es del gobierno. Claro. El software es de todos. Claro. Entonces yo creo que es imprescindible que nos dejen auditar este software. Sobre todo teniendo en mira lo que pasó con estas elecciones y el intento. Afortunadamente hasta hoy detenido que ellos tuvieron, por ello el gobierno lo cambiamos, de instaurar un voto electrónico o una boleta electrónica sobre cuya firmeza o seguridad era absolutamente incomprobable. Yo recuerdo la demostración en la legislatura donde con un celular de los viejos hackearon la máquina. Claro, claro. ¿Tiene Unidad Ciudadana la cantidad de fiscales necesarios para sentirse seguros en octubre? Mira, tiene una enorme cantidad de fiscales y tenemos que salir a buscar más porque con los que tenemos, que eran muchísimos, no logramos detener esta vergonzante maniobra que de adelante cambiamos. Así que creo que vamos a necesitar más fiscales, más vamos a necesitar una estrategia frente a algo que fue muy grave que fue la conducta de gendarmería, que fue como un verdadero fiscal de Cambiemos, impidiendo el ingreso a las escuelas de fiscales generales que iban a reponer votos. Me parece que hay que hacer otra sanidad para que no vuelva a pasar lo que pasó ahora. Claro, claro. Es que yo estoy muy enojada, pero sobre todo estoy atónica. No puedo creer la frescura. Digo, si esto nos hubiese pasado, me pasa a mí como funcionaria, yo no me demoro un segundo en presentar la sanción, pero de la vergüenza. Sí. No puedo creer que estén todavía tratando de justificar ese festejo, ese festejo infamante y vergonzante que vimos aquel domingo. Un momento, viste que yo estaba todo el tiempo al aire, en que Cristina se va acercando, se va acercando, llega a 0-1, y ahí se detiene y no se mueve más. Y en el momento en que sale a hablar... En el escenario, sube en un par de puntos. Yo estaba siguiendo luego con la aplicación, y efectivamente creo que eso fue claramente la fresa del... Exacto, por si tenías alguna duda, ahí te dijeron, no, mirá, acá no hay duda. Claramente tenían los dos cinco telegramas de Bahía Blanca para cargar en el último momento, lo cual le muestro que tenían perfectamente detectado que cargaban y que no, bueno, algunos de los que certificaron el programa... El conocimiento de lo que cargabas era muy obvio. Exactamente, estaba direccionado. A ver, vos me podés explicar cómo puede ser que en un momento hubiera siete puntos de diferencia y de una elección que se termina ganando. Claro, exactamente. ¿Cómo llegaste a tener siete puntos de diferencia en una elección en la que gana el adversario? Perdiste. Claro, 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 es imposible. Y festejaste esos siete puntos que vos sabías, Roberto, vos los has analizado y lo has dicho varias veces en tu programa. Ellos mismos se cuidaron mucho de decir que hubiesen ganado. Ellos sabían que no habían ganado. Digo, Tulio se lo dijo a Roberto, a Rodolfo Cailade. Claro. Esa misma noche en el correo. Al día siguiente salió Bush y se ha dicho, bueno, a lo mejor recuerdo, o sea, ellos sabían desde el principio que habían hecho un trabajo informativo. Claro. Y esto es lo que yo estoy, digo, me parece que yo no entiendo cómo pueden seguir por la vida fresco. Bueno, pueden seguir por la vida fresca o podemos citar una ley para permitir que hagan más dinero a sus familiares. Bueno, viste eso, ¿no? Nosotros venimos contándolo, trabajando en eso y qué poca difusión se le da que el hermano del presidente tenía 600 millones de pesos en negro. No sé qué te pasa a vos, Roberto. ¿Sabés qué me pasa a mí? Que vos decís en los programas y en las columnas de la relación una cantidad de dinero que no logro dimensionar. Claro, claro. Yo no logro imaginarme cuánto es ese dinero todo junto. Claro, claro. Es el volumen de una valija, de una cilla, de una mesa, de un cuarto. No, no logro imaginarme. Que no es el total del dinero, es el total del dinero que decidió blanquear en esta oportunidad. Yo digo porque el presidente está diciendo que él tiene por todo capital 120 millones y su hermano menor, que tiene menor participación en la sociedad anónima, blanquea en una oportunidad 622. Entonces, ¿cuánta plata tiene el hermano? El hermano de Macri es lo más inverosímil. Te voy a decir algo que me parece aún más inverosímil y que nadie le dio repercusión en exacto vos. ¿Vos creés los números en la declaración jurada de Marcos Peña? No, 600 mil pesos. Marcos Peña tiene una situación económica parecida a la mía. Yo no soy Peña Brown. Yo tampoco tengo un departamento de alquilo, el mío, no tengo auto. Soy Peña por Colombia, me bajé el barco hace 5 minutos. Claro, claro. La verdad es que es inverosímil. Pero bueno, con el nivel de blindaje mediático, me deja que tener un ejemplo que a mí me indignó. Me indignó. Viste que ahora, como hacen 60 días antes de las elecciones, acá era una operación con un arrepentido. Nunca consiguen un arrepentido que más o menos sea verosímil. Sí. Pero, bueno, ahora el arrepentido es Martínez Rojas. Este señor, que ya tiene varias denuncias, no solo por los hechos de barbarie y de violencia que cometió contra los trabajadores a los que debería preservar, podrían trabajadores de la empresa que supuestamente había comprado de hace tiempo argentino y yo de América, a los que pasa todo el tiempo. Y que había un absurdo de decir que no había formado parte de eso y había fotos que lo reflejaban, que lo mostraban en el lugar. Una cosa, digo, desde ya de siempre me parece que no hay que dejar de darles un abrazo a toda la población a esos trabajadores que han hecho frente a esta democracia. Pero en medio de todo el escándalo que sale a decir unas cuestiones inverosímiles, hay un detalle que han pasado de largo. Yo, anoche cuando terminó tu programa, puso un rato de animales sueltos y estaba el abogado de este señor. Y dijo un detalle que ya había dicho en una radio. ¿Sabes dónde estuvo el 27 de junio de 2017 Martínez Rojas? No. En la Casa Rosada. Ah, bueno. Negociando la proporción de la... Lo dijo el abogado, ¿me entendés? Que no tienen... Claro, claro. Un señor que estaba siendo investigado. Claro. Yo siento, existe el principio de inocencia. Ahora, ¿a vos no te parece muy curioso que un poquito antes de que salga la red de detención el señor salga del país alegremente? Claro. Y ahora, la justicia no sabe dónde está como para ordenar detenerlo. Sí, sí, sí. Sí, los periodistas de TN. Pero la noticia es esa y no que el hermano del presidente tenía 600 millones de personas. Tremendo, tremendo. Yo estoy espantado de la manipulación y de la... Mira, vos me mostraste con mucha evidencia anoche cuando... Yo no puedo creer la manipulación de la información. Hoy en Clarín hay una etapa que es... A mí, yo, periodista de Clarín, me daría mucha vergüenza. Es cuando dicen la gendarmería... A ver, la fiscal no tendría pruebas suficientes de la participación de la gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado. La fiscal le cambió la carácter. Claro, claro, claro. No, no, no tiene nada que ver con lo que dijo la fiscal. Graciana, te agradezco muchísimo esta comunicación. Bueno. Hasta cualquier momento. Gracias por informarnos. Chao, un abrazo, chao.